¡Papá! 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 No pueden dar chofecha, loco. Son los chupapú. ¡Afa y la concha de tu madre! Me parece que a fin de año me lo tiro. Sergio tiene algo para decirles. Que me dé notario a terminar la secundaria. ¿Por qué no querés que se entere nadie, boludo? Pues si me arrepiento. Yo sé lo que voy a hacer. Cable, Play y Fasix. Tuviste 15 años a esa hora dándole y metiéndole. Esa energía, ¿dónde la pones ahora? Cojo. Yo haz... ...my milk. ¿Un pub? ¿Un pub? No, necesitas un montón de plata para poner un pub. Si tenés un poco de cabeza pensando. Te lo digo de vuelta por las dudas. No soy tu maestra, yo ni la porra de tu mamá. Soy tu mujer, nene. Si no te ponés vos las pilas, no me las voy a poner yo. A veces. ¡Vamos! ¡Vamos! Los demás, ¿qué les pasa con esta historia? ¿Se identifican con esta historia? ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido? ... ... ...